Bien, contra el jefe nos toca, nos toca contra el jefe, no, ajá, contra el jefe, es Yori, pensé que era Orochi, que nos iba a tocar de jefe Ay cabrón Ay cabrón está el canijo Vamos Terry, no me decepciones por favor Está el canijo este Yori Vamos, 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 así te podemos derrotar Ahí está, perfecto Ya, no me importa, te voy a seguir dando Me agarró el condenado Ay biche loco Ahí está, al fin Bien, pero lo malo es que sí le dimos, pero se cubrió No, otra vez no Cabrón, ¿dónde estabas? Estás repinche loco Bien, ya vamos a matar a Yori No te dejes intimidar Solamente está todo loco y ya Bien Vamos, vamos, vamos Se puede de nuevo Perfecto, buen poder No dejaré que se pare Y ya se paró y se fue Es que Yori es una cosa bestial Aquí estoy Bien Eso, es que bien que me cubrí Bien hecho Terry, vamos Ay Terry, por favor No De este lado, de este lado Bien Y este otro Bien, y acá No puede ser Es que este Yori está pero brutalmente exagerado igual Es como si fuera un Lee de Ninja pues Bien Qué bueno que estamos esquivando todo No quiero morir Vamos, vamos, vamos Estoy a punto de morir, no quiero eso Está bien, está bien Te dio oportunidad Me agarró el condenado Bien Perfecto, perfecto, perfecto No te dejes agarrar Pareces gorila Pinche Yori Esos poderes son caníjos Bien, 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 bien Bien Bien, bien Ahí está, ahí está Por favor Que me salga algún especial Porque realmente no sé hacerlos Pero a mí, no a él Está reposidísimo Por este Orochi Este Yori Qué bueno que no me pudo agarrar Vamos, vamos Dale, dale Ahí está No Mero que le hago uno Ahí está Sí Rugar Maldito hijo de fruta Creo que este video Lo partiré en dos partes Si es que se hace muy largo No dejaré que me toques Porque él es igual Que en el Kinos 2002 No manches Canijo Bien, bien, bien Aquí estoy En qué momento lo activa Sí, claro Está bárbaro Maldito Rugal Maldito Rugal No sé cómo rayos Me liberé de eso Cúbrete Está canijo Rugal Vamos ya Basta de bromas Es que me manda A volar tan rápido Miren, ven Aquí estoy Aquí Solamente así puedo pasar Joder, me mató Y casi no le bajé nada Vamos, vamos Rayos Aquí de este lado Rugal Rayos, rayos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí, aquí atrás Ahí está No Esa habilidad Cómo me choca A mí siempre Rayos Perfecto, perfecto, perfecto No Antima esto, por favor Aquí estoy Rayos ¿Para qué me fui de este lado? Tenemos que vencerlo Sí o sí Bien, bien, bien Está cayendo Bien Estamos dando Hay que cubrirse Hay que cubrirse Porque si no Me va a matar Bien Aquí estoy No, por favor Ten Oh Sí Un round Contra Rugal Ganado Vamos Sí se puede Sí se puede Aquí abajo Acá atrás Rugal Oh Rugal Aquí Es que ya no puedes arme Eh Rugal Te estoy frustrando Así como frustras a muchos En la maquinita Aquí Aquí Oh rayos Oh rayos Eso ya es un combo De él O sea Qué bueno que no me agarraste Ahí está No 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 quiero perder Sería una remontada Padrísima Que con esta vida Que con esta vida que tengo Ganaremos No Podemos volver a hacerlo Quién sabe Llevo como media hora Tratando de vencer a Rugal Pero creo que al fin Vamos a poder hacerlo Vamos 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 No te dejes vencer En la tusa Rugal Oh rayos Aquí está Aquí está ¿Me buscas Rugal? Aquí estoy Rayos Me choca carga especiales Me baja bastante vida Creo que a veces Pegando de este lado ¿Eh? Vamos Dale No No, 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 no No Vamos 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 Aquí estamos Aquí estamos Bien 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 Vamos 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 Un golpe Más Un golpe Más Terri Terri Un golpe Un golpe Bien Bien Dos le debemos Bien Otro más Defensa 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 Terri Bien A darle A darle A darle Y no consejos No Por poquito Carletos Me recuerda a eso Vamos 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 Ahora sí Ya Te tengo Arrinconado Aquí estoy Bien ¿Crees que vas a poder Contra mí? No Las otras veces La media hora Que llevo K jugando Te dejé Ganar No creas Que estaba Perdiendo Te dejé Ganar Rugal 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 Vamos a darte Lo tuyo Rugal Ven Que vas a Mira Vas a tener Un desgarre Perianal Ya Toma Un desgarre Perianal De no sé Cuántos grados En qué nivel Vamos Activa Autodefensa Perrin Ya Le ganamos Vamos 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 Rayos Al fin Chinga tú Así le hizo Al fin Pudimos Ganarle Vamos Vamos Esta vez Sí Esta es la buena La presento Vamos 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 Uf Vamos 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 Ahora sí De darte Vientos Te quedan Solamente Una barra De vida Bien 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 No pasa nada Bien Bien Un toque Y mueres A un toque Y mueres Perfecto Ya moriste Eso nos está Haciendo más fácil Tenemos que ganar Este último Ya Vamos Ahí estuvo Ahora sí Vas a perder Ahora sí Te queda una barra De vida Vamos Perfecto 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 Ya moriste Ya moriste Roshi Al fin No Juevemos bien Al fin Al fin Intentando ganarle Pero al fin Pudimos Bueno Pues en fin amigos Hasta aquí Los dejamos con el video Y espero les haya gustado Larguísimo Lo dividiré en dos partes Mejor Pero pues en fin amigos Espero les haya gustado Suscríbanse Suscríbanse Si son nuevos Dile me gusta Y pues nos vemos Hasta la próxima Chao